Bueno, ya me dio hambre. Bueno, a ustedes nada les conforma. Si hablo bien de una persona, ¿por qué hablo bien? Si le saco sus trapitos sucios a una persona, ¿por qué hablo mal? Si la critico por lo que dijo, lo que hizo en las redes sociales, igual. Pero no importa si hable bien o hable mal. El punto es de que a ustedes nada les parece, nada les gusta, todo les molesta. Yo pienso que el problema son ustedes, honestamente, 100% segura. Que necesitan ayuda porque tienen depresión o algún problema de algo que nada les satisface. Nada, 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 nada. Son personas muy desagusto. Viven en el mundo porque nacieron y no les queda de otra. Pero en realidad nada les parece, nada les gusta. Y seguro en su vida real no saben ni siquiera disfrutar el mundo, lo que realmente a lo que venimos. Hay tantas cosas tan bonitas en este mundo. Pero la verdadera de las cosas es que la gente no sabe cómo. No sabe. Y todo les disgusta. Todo les disgusta. Y yo pienso que es bien fácil. O sea, simplemente es como cuando digo mi opinión de ciertas influencers que yo pienso que están en lo incorrecto. Esa es mi opinión. Tengo derecho a expresarme como yo quiera. Y lo hago en mi plataforma. Hay gente que está de acuerdo conmigo y gente que no. Pero cuando ya empiezan como a criticar, a tomar cuentas, a hacer maldades. ¿Quién es la mala aquí? ¿Ustedes o yo? Obviamente que ustedes. Pero son personas tristes de corazón, tristes de mentalidad. Y que pues nomás andan buscando hacer el mal. Que no les gusta. Y que no saben respetar la opinión de cada quien. Cada quien piensa diferente. Y una cosa es opinar y otra cosa es ya hacer maldad. O hacer bullying. O estar diciendo. Porque se van con el físico. Es lo único que saben hacer la gente. Y yo me quedo como. Ay, qué flojera. Ni que estuviéramos en la high school. Ni siquiera en la high school ya actuamos así. Eso era como en ya como en primaria o en la secundaria. No, no, no en la otra. No sé cómo se dicen. Pero bueno. El caso es de que todo les disgusta. El caso es de que síganme en esta cuenta como. Creo que es Mariana Chismetoker 5. Y síganme en la otra cuenta como Mariana Martínez. También pónganle Chismetoker y les va a salir la cuenta. Yo salgo de todos modos. Yo les salgo para que me sigan. Y sigan. No se pierdan de los chismecitos. Yo tranquila. Yo sigo aquí. Estoy limpiando mi casa. Ahorita voy a comerme unas costillitas de puerco. Uy. Porque tengo hambre. Ah, y me estoy tomando mis productos de... ¿Cómo se llama? Fíjense que fui al doctor. Y me dijo mi doctora que sí me podía tomar el S-Evolution Fit para poder ir. Y fíjense que me lo tomé ayer. Me dijo que no lo tomara tan seguido porque estoy mal a los riñones. Pero dijo que sí podía. Y estoy yendo magníficamente al baño. Y luego el café no lo hemos probado porque cada vez que salimos compramos un café. Y nosotros no nos gusta tomar tanto café durante el día porque se nos sube. Bueno, a mí se me sube la presión. A mi esposo no. A mi mamá tampoco. No, ella sí. Ella también. Entonces, nomás tomamos una vez. Pero creo que mañana ya me voy a poner y me lo puedo tomar como un día sí, unos días no, un día sí, así y así. Así es que yo sigo adelante. Y me tumban aquí, pero pues en mi vida verdadera yo sigo adelante. O sea, y aquí voy a seguir más adelante. No, tampoco me van a tumbar. No crean que soy fácil de desaparecer. Y yo nunca me rindo. Soy de las personas que sigo y sigo y sigo y sigo hasta que lo logro. Así es que ya verán.